Cuando quieres ir a las olimpiadas Cuando sacas los poderosos Cuando te quedas dormido Los pasos de mi compa Cuando prendes la bocina Cuando te avientan a la alberca Cuando te dan una queja Cuando te haces de cenar Las vistas desde mi casa Todos presumiendo sus vistas ¿Qué tal la mía? Cuando te grabas en la uni Pop tienes haters en la universidad Cuando ves un bocho amarillo La pijamada real Es una pijamada real La pijamada real La pijamada real Cuando tienes un tiradero Güey, no mames Acabo de aventar toda mi ropa aquí Y creo que aquí está mi perro, güey Princesa Ontas Creo que está aquí Princesa Princesa Cuando te manda saludos Peso pluma Te quiero mucho, Rabonito Cuídate, Dios te bendiga Te quiero tu compa, besito Cuando te va a ver tu novia Inicia el partido En mi equipo Somos todos autistas O similares La parrilla de mi compa Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir Mucho con la gente De escasos recursos Tal vez Porque a ella Esas personas Se la rifan O sea, de verdad Se la rifan El babe del futuro Traigo un parizón aquí ¿Vieron? Cuando vas a misa No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Los tamales del fercho El atole, porfa Últimos tamales oficiales del fercho Cuando te echan aguas Cuando te piden las mañanitas Tío V Te piden las mañanitas en el mezquite Dice así Cuando no quedas Con el transporte Cuando te compran unos Nike Esta es la guerra, chingao Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a Mi hermano Y a toda su prole Conmigo no hay parentescos El celular de mi compa Cuando la amaneces Los mariachis en mi país El tercero fue el único Que me cayó bien Los taqueros en mi país Cuando vas en primer semestre ¿Por qué no le ayudas? Ay, güey, pues yo voy en primer semestre Que le ayudo a costa encima La peda de señores Tu amiga en la peda Cuando vas por un frappé Aquí tienes un frappé Ay, era sin crema batida Ay, era sin crema batida Una disculpa Los hombres viendo videos Los honores a la bandera Cuando se te atraviesa una hormiga El velorio de Tony Stark Los que se asomaron Es su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Dice por Desobediente La tía castrosa Los shows en la barber Cuando compras por Marketplace Che, hijita, güey Me dijo que andaba el chingazo Cuando andas de malas Cuando vas a las luchas Cuando ya tienes hijos Oye, amiga, disculpa Este, ¿tienes Instagram? Es que te me hiciste muy guapa Sí Alias Sánchez Yomba ¿Y estás soltera? Y tengo un hijo Por si alguien quiere Echarse del business Mamá soltera con un hijo Los baños en los restaurantes Ok, estoy en el baño En un restaurante Y veo este botón Que dice que no lo toque Pero lo voy a tocar Porque quiero ver qué hace Cuando abren la carretera Ah, ya van a abrir Van a abrir Ya van a abrir, ¿verdad? Ya vas a abrir Ah, bueno, ya va ¿Cómo te llamas, compadre? Silvestre Alcántar Silvestre Alcántar Silvestre va a abrir punta ¡Órale! ¡Una! ¡Dos! ¡Ámonos! ¡Se le comparen! Pítale La pijamada de mis sobrinos Es una pijamada real La pijamada real Lady Aguas Cuando no está tu mamá 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 Mami ¿Dónde estás, mami? Mamita, mamita, ¿dónde estás? Las competencias en mi familia Bob, hacemos competencia de frentonas ¿Enfrentando? Seis y medio No, siete, siete ¿Siete? Sí, a ver ¿Sí? Pues yo se lo voy a venir Para que usted se grabe Tanta bellaca ¿Qué me ha dicho? Siete también A ver, a ver Tápate acá Abajito, abajito ¿Para que la encuentre en la ceja? Siete y medio Casi a ocho Cuando te encuentras a tristeza La niña está triste La casa de los famosos Yo quiero dominar a mi mamá y a mi papá Porque la neta Las bestias me mandan a hacer mandado Cada rato Y ya no Como si yo nada más estuviera aquí en la casa Quiero darle diez puntos a mi mamá Y diría a mi papá Y cien para cada uno La de comparte Yo quiero dominar Que acaba de pasar Porque nada más son diez puntos Y pues También medio mensón También a mi papá Porque mi papá Es de eso que Te regaña y te grita Pero Igual a mi mamá Porque la tengo que ayudar en todo Pero más al otro menso Que acaba de pasar Así que le doy Tres, dos y un punto a la mamá Gracias Pues yo quiero A todos A todos A Triveo A Caramba Marógrafo Chico y al grande No quiero saber nada de ellos Porque te piden de comer Y que si quieren que bebe Que si quieren esto Ya me tienen Hasta la madre Hasta la madre Estoy de que me estén pidiendo Que se vayan todos Todos que se vayan Adiós Hey Que rollo razona Esperemos les haya gustado muchísimo Este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla De sus casas Les aparezca ahí en el inicio El canal Raza Y todos los videos De los ADN Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 la